El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila dio a conocer que la universidad seguirá ampliando su cobertura educativa para responder a las demandas de los jóvenes. Nosotros hemos hecho un trabajo muy cercano con la Subsecretaría de Educación Media Superior y tenemos ya la autorización para una nueva preparatoria, un nuevo edificio que no tenemos en Ciudad Acuña y eso va a ampliar la cobertura en un área donde se está requiriendo de los servicios para educación media superior y de igual manera pues fortaleciendo todo lo que es el sistema nacional de bachillerato. El 50% de los que se integran aquí a la universidad ya están en ese sistema y seguimos trabajando con la certificación de las preparatorias que van en ese sentido. ¿La educación a distancia puede ser una alternativa? Definitivamente, definitivamente estamos fortaleciendo cada uno de los programas para ofrecerlo más el no presencial a distancia y que puedan acceder mayores alumnos, el IDEA y otros tanto aquí en Torreón y también en el, aparte de poner programas a distancia en el norte. Añadió que en los próximos días estarán en condiciones de dar detalles sobre la inversión, capacidad de atención a jóvenes y lugar donde se va a construir una vez que concluyan los proyectos ejecutivos de esta obra. Con imágenes de Carlos Hernández, para Reseja informó Eduardo Hernández.